Con los autores de La Palacera, pero ya la cifra de muertes violentas, lotes... Desde un auto en marcha, varios individuos portando armas largas, cuando prisioneros se cumprieron en el local... Sábado 9 de febrero, Estadio Roberto Clemente Walker, Carolina. Seis de la tarde, por Puerto Rico, por nuestras familias, el evento... ¡Separa la fecha! 9 de febrero, Carolina.